Bueno, ¿cómo está Loquito Gatti? Hablando de temas de coronavirus, Fernando, a ver... Bueno, no lo está pasando bien realmente, el ex arquero de Boca y de varios equipos, recordamos... Un ídolo. Con una trayectoria, Atlanta, Gimbales de la Plata, River, Unión y lo más conocido para él, lo que hizo en Boca Juniors. Estaba con algún problema bronquial, se hizo hacer ver y quedó directamente internado. Bueno, ayer estaba diciendo Luca, uno de sus hijos, desde Londres, donde él está allí, que lo ha, bueno, le ha frenado la cuarentena también en suelo británico al hijo del ex arquero de Boca, que si bien algunos medios estaban diciendo que estaba mejorando, no está bien. Tampoco está en una situación crítica, pero la está peleando realmente Hugo Gatti, que está teniendo mucha notoriedad en España, porque vos sabés que después que terminó de jugar en Boca Juniors, él prácticamente se retiró del fútbol profesional y se fue a vivir a España, en donde es gran, gran figura conocida de los programas como Polémica en el fútbol, como lo de Debato Futbolero, bueno, el más renombrado que estaba formando parte, y sigue estándolo en definitiva, más allá de que ahora esté con Valesciente, El Chiringuito, un programa de gran repercusión en la televisión española. Bueno, lo recuerdan con muchísimo afecto, están haciendo todo lo posible y votos para que vuelva rápidamente, y es una figura controvertida, gracias por donde se lo mire, porque es polémico, pero es parte de su ADN, siempre lo ha sido, te cuento algo muy chiquito que a lo mejor mucha gente quizás... Yo también, viven en uno de los edificios que administra un familiar mío, imaginate las anunas que tengo de Hugo Gatti, las que quieras. Bueno, la gente, mucha gente no sabe... De gran tipo, todo el mundo de gran tipo. Sí, ¿por qué no estuvo en el Mundial 78? Porque se enojó con Menotti, porque él estuvo en parte de la preparación, y ese enojo de Gatti, que renunció a la selección argentina, catapultó luego lo que fue Ubaldo Matildo Filó, para decir algunas de las cosas. Una persona realmente extrovertida, singular, muy particular, yo tuve la oportunidad de compartir un vuelo con él en el 2016, y veía tu multo, ¿qué pasaba en la cola de Gatti? El amigo del pueblo, el auténtico amigo del pueblo. Exactamente, y estaba él firmando autógrafos y sacándose fotos con toda la gente que estábamos abordando... O mejor dicho, el maestro de Pelletti. Así que, bueno, esperemos que esté prontamente bien, está tratándose de recuperar, pero insistimos, no le está pasando bien, no está todavía en una situación crítica o grave, pero su hijo decía ayer que no está bien, esperemos que prontamente él se pueda mejorar. Ahora, de esto, tiene 75 años, ¿eh? Sí, claro. Ahí está. No es ningún nene. Así que, bueno, vamos a ver si prontamente tenemos novedades de lo que es la salud del loco gana.